Continuamos adelante con la música sabrosa Hoy aquí en este bonito lugar Vamos a bailar con sabor sabroso Con la música Puros implacables, puros implacables Andá veis Vamos a bailar sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Chicas sabrosas Andá veis Y toda la banda Puros implacables, puros implacables Cumbia Cumbia con sabor Báilale Andá veis Que bailen, que bailen, que bailen Andá veis Para publicidades iguanas esta noche Tocha la banda Toda la banda Toda la banda Toda la de Izúcar de Matamoros Puebla esta noche Cumbia Cumbia con sabor sabroso Cumbia Cumbia Yo estaré Con el sabor Yo estoy contigo yo casual Oye que sabor sabroso es Toda la banda Toda la banda Toda la banda Esta noche Ya presentes Cumbia 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 No volveré a cantar Ya no volver Oye que sabor Solo quiere sufrir Solo quiere morir Hoy con el grito de guerra Días mataron todos mis sueños Puros implacables Puros implacables Días mataron todos mis sueños Como dice Como dice Como dice Hoy la cumbia sabrosa Grupo gelado Andale Esas panditas hicieron efecto eh Oh my god Ay 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 Andale Ella de que sabor eh Hoy la cumbia Un día más sin verte Grupo gelado Escucha el sabor Báilale Báilale Soy aquí Hoy la cumbia sabrosa Donde se baile Se goza Hoy aquí en Perrandas Y toda la banda De zig zag Échame el chiflido Échame el chiflido Un día sin verte Yo estaré Hoy la voz Digo yo Paso a ver Y a soledad De marcharé Esta noche para Magnolia Natalia Samantha La chica Caleñita Hasta para Chabelita Esta noche Andale Andale Y empiezas a cantar Y empiezas a cantar Y empiezas a cantar Hoy nomás Volveré a cantar Ya no volveré a cantar Hoy la presencia Solo quería sufrir Toda la banda Toda la banda de Morir Adalina Gonzaga Y si has matado Mi sueño Y el ciudad Ale Y si has matado Arturo Y el Dos días matado Todo mi sueño Como dice Como dice Dos días matado Mi sueño El sabor sabroso Y grupo La chumba Andale Andale chicas Sabrosas Porque este ritmo Se baila Brincando y jalando Si señor Cumbia 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 Con sabor El negro Cumbia Cumbia De los dos Dia sin verte Yo estare Como dice Como dice Cumbia 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 Más sin verte Grupo De los dos Sonido intenso Commander Y el negro El negro Cumbia Cumbia Ese hito por del Charlie Toda la pinche vida Cierre con sonido intenso Puros implacables, puros implacables Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tus días mataron todos los sueños Oye el sabor es Tus días mataron los sentimientos Que suene, que suene, que suene Oye con bastante sabor Tanto mis sentimientos Para el sonido de Pitani El navegante de los siete mares Esta noche presente ¡André! El implacable del sabor El implacable del sabor El implacable del sabor Sonido y